Ahora, ¡eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué tal, abuelo! ¡Para todo el país! ¡Llega la manchura! ¡Ya me encontré! ¡Oh! ¿Qué iba a pensar en aquel refrán? Demasiado bello para ser real No me imaginé que iba a enloquecer Cuando te besé por primera vez Me pude tomar por tu habilidad Te decía las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo venía Pero me dejé contar que solo existía Miente, no importa cuánto me lo digas No tengo nada que me digas No sabes otra cosa que he vivido De la mentira Miente, no te me digas que me adoras Y te acabo tu cuerpo y una Estar contigo sin ti Y me coge, me quedo solo Hein? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Tienes obsesión estar junto a ti, pero en tu mente no me tuve por ti Porque me cegaba cuando te miraba, y no podía ver como me engañabas Tienes que llevar por tu realidad, de decir las cosas que quería escuchar Era tan real lo que yo reía, pero me di cuenta que eso no existía No sabes otra cosa que he vivido que la mentira Tienes, aunque me digas que me adoras, y en el cabo tu cuerpo llora Estar contigo sin ti, recorde que no solo La bala del silonar Y este es el rompito de copito para que bailes tú Arriba las palmas, mundo Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ahora, gente, gracias Ahí va Una pesadilla Es la hora de digas que me adoras, y en el cabo tu cuerpo lloras Estar contigo sin ti, soy yo La mano del silonar Lo sabía, avanzando Como la gente de las amarillas Con coco Es la hora de digas que me andras Lo sabía, avanzando